Mi hermana vivía décadas su carrera y se la pasaba de gira y, bueno, mi papá la representaba de una manera un poco obsesiva, te diría. Sí, y eso a él mucho no le gustaba. No, en realidad estaba todo bien hasta que nació Violeta y, bueno, mi hermana quiso dedicarse un poco más a su hija y dejar la carrera de lado, pero mi papá insistió con que hiciera esa última gira. ¿Tal vez el accidente? Sí. ¿Violeta tenía cuánto? Cinco años. Sí, fue muy duro para todos. Sí, bueno, fue el destino, ¿no? Un accidente, nadie tiene la culpa. No, 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 ya sé que nadie tiene la culpa, pero bueno, Germán se ocupó de culpar a mi papá por la muerte de María y se la llevó Violeta a Europa junto con sus negocios y sus cosas y, ¿sabes qué? De ese momento no la volví a ver. Poco tiempo después mi papá murió. No, no debes saber ni siquiera que existo, Violeta. Todo se va a ardenar. ¿Só chido? ¿No tenías clase, razón, si vos? No, eso mañana miércoles, hoy es martes. No, hoy es miércoles. No, hoy es martes. Sí, mira, por más director que seas ahora, si hoy es martes, es miércoles. ¿Qué hago? Acá es miércoles. Me tendrías que haber avisado antes. Chao. No. 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 No, no. 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 A ver si dejas la guitarrita y te pones a trabajar. No estaba tocando, Luca. No, claro, se estaba tocando sola. Bueno, piensa lo que quieras. ¿Qué haces acá a esta hora? Pues he venido antes porque tenía mucho trabajo y quería adelantarlo. Bueno, entonces deja de jugar y da una mano. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Nada, estudiando la armonía. ¿Y no lo puedes hacer en casa? Venga, Luca, pero si no estaba haciendo nada. Vos no te metas. Dejá, Tomás, está todo bien. ¿Por qué sos así, Luca? ¿Cómo? Responsable. Escúchame, no te olvides que vine a Italia para encargarnos del negocio del tío. Y vos jugás a la popstar. Y lo decís porque tomo clases en el estudio. No entiendes nada. Todos los que salieron de ahí hoy son profesionales o estrellas. Lo hace gastar una fortuna, papá. Eso haces. Y no colaboras. Al menos no distragas a los empleados, ¿no? Para Violeta. ¡Biscochuelo! Para Violeta. ¡Olga! Ya llegó Germán. Le pregunto si tenemos todo listo. Ya casi, casi, casi termino el bizcochuelo para mi chiquitina. ¿Usted consiguió la llave del ático donde guarda las cosas de la señora? Porque yo tengo que entrar a limpiar, ¿eh? Al parecer hay una sola copia y la tiene Germán. Pero ¿hasta cuándo le van a seguir ocultando la verdad acerca de las cosas de la señora a Violeta? No es tema de conversación. ¿Y cuál sería un tema de conversación entre nosotros dos, Ramallo? Mira, ¿qué decimos siempre de mi espacio personal? En este momento que se lo voy a invadir en cualquier momento. Mire, por favor, mantengamos las cosas en sus lugares. Y yo soy el asistente personal de Germán y por tal soy un hombre de negocios. Usted me odia, Ramallo. Usted me odia. No diga eso, por favor, yo no sería... ¡Sale, ven, ven, ven! No soy campista. Cami, ¿escuchá esta base que...